El fallecimiento de Bernardo Pantoja ha dejado al desnudo la tensión familiar. En el tanatorio de Sevilla, unos se han encontrado y otros han evitado verse cara a cara. Su mujer, Junco, también apareció en el lugar para darle un último adiós a quien fue su compañero incondicional. Los reporteros no dudaron en preguntarle por su situación a la japonesa. Ella agradeció que los medios estuvieran pendientes estos años de la figura de su esposo. Uno de los periodistas la increpó y le preguntó si la familia de Isabel Pantoja le había dado su lugar. Ella solo contestó, voy a intentarlo, sí. También asintió cuando le cuestionaron si la habían dejado entrar a la habitación y esquivó el resto de las preguntas que tenían que ver con la hermana de Bernardo Pantoja. Isabel, con una hora yo no quiero decir nada. Según el reportero de Sálvame, José Antonio León, Junco sería desplazada por Isabel Pantoja y Anabel. La cantante se apropió de la situación y ha impedido que quien estuvo continuamente al cuidado de su hermano quede en segundo plano, como siempre lo ha hecho. Junco nunca se separó de Bernardo Pantoja, de hecho, siempre lo acompañó en sus momentos más difíciles. De su historia de amor no se conoce mucho, tan solo que, desde que se vieron en el Rocío hace más de 10 años, han permanecido juntos. En 2018 sorprendieron a todos porque se casaron en secreto. Allegados a la pareja señalan que ella sentía un gran amor por su marido. Ahora no se sabe qué le espera a Junco. Ellos habitaban una casa de Isabel Pantoja y, al parecer, tendrá que desalojar el inmueble. Ajos habitaban una casa de isabel. Q1 por 10 años. Ajo habitaban una casa de salvo. Ajo habitaban una casa de isabel. Ajo habitaban una casa de isabel. ajo habitaban una casa deProja Gracias por ver el video.